Hola Francisco, ¿qué tal? Bienvenido a mi casa. Hola Larry, muchas gracias Larry. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo bien? Uno, dos, tres, acabando. Poder estar aquí contigo, hablar un poco más de mí, un poco más de mi intimidad y vamos a hacerle. Vamos a darle. Bueno, se vienen las preguntas para Larry. Recuerden que esto fue gracias a ustedes. Ustedes me comentaron algunas preguntas vía Instagram, entonces yo siempre les pregunto todo por ahí. Bueno, vamos a empezar, vamos a darle. Bueno Larry, primero vamos a empezar hablando un poco de tu historia. Quisiera saber cómo empezó el sueño de futbolista, tus inicios, qué te inspiró Larry, cómo fue todo el proceso. Bueno, mis inicios no fueron de la manera más habitual, como quizás lo han sido de los demás futbolistas. Para mí fue un poco difícil. Bueno, desde mi infancia mi papá siempre nos inculcó el amor por el fútbol. Tengo un hermano también que es futbolista, pero para mí fue difícil. Creo que me dediqué más al estudio, también la manera en la que yo era, porque era más bien tímido, un poco más de casa, tranquilo. Entonces como que me dediqué mucho más a estudiar y a otras cosas. Terminé mi colegio y luego me tocó trabajar, me tocó trabajar y estudiar. Trabajaba en una empresa de zapatos y era como el mensajero. Entonces fue un tiempo durísimo porque tocaba trabajar y estudiar, así que bastante duro era. Luego, la verdad sentía que no era lo que quería. Además pues yo jugaba en el colegio, fútbol, en los descansos, a veces los fines de semana, pero pues algo muy como de manera deportiva, algo más. Algo como más hobby. ¿Qué decían sus amigos? ¿Cómo lo veían así a la hora de jugar en esos descansos de manera así como hobby? No, pues tampoco era el más malo. Digamos que no era la figura, pero la verdad lo hacía bastante bien. Eso es lo que pensaba yo. Pero luego yo creo que va a ser una etapa de mi vida en el que uno se encuentra a sí mismo y dice realmente es lo que yo quiero hacer, realmente esto es lo que yo quiero estudiar, realmente así es que quiero pasar el resto de mi vida. Y creo que tuve el apoyo vital, importante de mi familia, de mi mamá, sobre todo de mi hermano que ya era futbolista profesional para ese entonces y tuve el apoyo tanto emocional como económicamente. Entonces, por ese lado se me facilitó, pero estaba al lado de poder llegar al fútbol. Nosotros vivíamos en Bogotá por el trabajo de mi papá. Estuvimos allá mucho tiempo y bueno, para resumirles voy a un equipo que se llamaba Espreso Rojo y ahí empiezo con 18 años, 18 años pasaditos y ahí empiezo a entrenar, a entrenar. Era dificilísimo porque entrenábamos en una cancha que se llama allá La Esperanza. Estaba llena de huecos, sin mallas en los arcos. Entrenábamos con un solo balón, entrenábamos a las 6 de la mañana, pero era bueno. Y a veces dice Dios en su palabra que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondrá. Entonces, en ese momento yo me sentía contento que por lo menos estaba haciendo algo que me gustaba. Entonces, así son mis inicios. Voy a Espreso Rojo, juego el torneo Sub-19. Luego voy a Academia Compensar porque un profesor que se llama Arturo Reyes, Arturo Reyes, el profe de las selecciones Colombia Sub-20, me lleva a compensar, me lleva a compensar a jugar, me había visto jugar y me lleva a compensar. Y ahí empieza mi carrera. Después me suben al primer equipo de Academia Compensar en segunda división. De ahí paso a Llaneros porque venden Academia Villavicencio. Luego de Llaneros paso a Patriotas. Ahí duro cuatro años y medio. De Patriotas me venden a Tigres de Monterrey en México. Luego vengo a... Estuve casi un año allá. Luego vengo a préstamo a la América, seis meses. Y lo que llevo el resto del año, acá en el 2019 con el Deportes Solima. Así en resumidas cuentas, esa es mi historia. Aunque hay muchas cosas que hay que contar. Hay mucho por qué contar. Llega el mejor equipo del mundo acá. Así es. Bueno, Larry, ¿cómo fue la experiencia en México? México es un lindo país de gente muy buena. De fútbol muy vistoso se vive de otra manera. Obviamente hay muchas más personas. Hay mucho más dinero al entorno de lo que se vive el fútbol. Creo que fue una experiencia bastante buena. Quise quedarme más tiempo. Pero así es el fútbol. Quise estar allá un tiempo más prolongado. Pero creo que así lo quiso Dios para mi vida, para mi familia. Pero tengo los mejores recuerdos de México, del equipo, de Tigres, de su afición. De todo. Muy chévere allá en México. Larry, pero entonces cuente porque usted no se fue con las manos vacías de México. Sí, tuve la fortuna de llegar a mitad de torneo y de alcanzar a jugar algunos minutos en las finales. Me tocó jugar en cuartos de final y estar ahí en el banco y en la final de la Liga Mexicana en el 2017. Así que fue una experiencia muy buena porque venía de Patriotas y de luchar mucho. Porque es un equipo en que nos tocaba laborar mucho, nos tocaba trabajar mucho para sostenernos en Primera División. Pero en esas cosas uno se forma también. En esos momentos de dificultad, mucha disciplina para que Patriotas estuviera ahí siempre peleando por la clasificación. Y luego me tocó ir a México a Tigres y me encontré con muchas figuras en el equipo, de jugadores de mucho recorrido. Entonces había que estar a la altura. Obviamente cuesta un poco, cuesta un poco la adaptación, cuesta el estar ahí metido en los once inicialistas. Pero tuve la fortuna de jugar algunos minutos en las finales y bueno, ahí quedó el recuerdo de ganar una Liga Mexicana. Quedó campeón, que era lo que no había querido decir acá. Quedó campeón, señoras y señores. También jugaste con la Selección Colombia Sub-21 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ¿Cómo fue esa experiencia también con la Selección? Otra experiencia muy buena. Creo que de las mejores cosas que me ha pasado siempre el vestir la camiseta de la Selección Colombia. Y pues ya sea en este caso que me tocó a mí jugar como mayor en esta Selección junto a Leonardo Castro. Y había un grupo de jugadores muy bueno, un grupo de jugadores muy jóvenes en esta Selección. Pero creo que fue una experiencia genial, gratificante. Además de que quedamos campeones. La Selección Colombia no quedaba campeón en estos Juegos desde, no recuerdo muy bien, pero no sé si 2004, 2005 con la Selección de Armero y demás jugadores. Así que fue muy bueno para nosotros, para Colombia y para mí, porque venía de estar en México. Tal vez no tenía muchos minutos allá, pero venir a la Selección y aportarle a mi país para ganar ese título fue realmente importante. Ya nos dio un título a todos en Colombia. Pero Larry, también estoy viendo por ahí la camiseta de fondo. Yo veo una banda, algo un poco genial, ¿no? Fuiste capitán de la Selección. Sí, sí. Tuve esta distinción por el hecho también de que era el mayor en edades del grupo en el que estábamos, pero también fue el hecho de que me dieran la confianza de poder, si le puedo decirte de alguna manera, comandar este grupo, comandar este barco que la única consigna que teníamos era quedar campeones. Además, estábamos en Barranquilla, una gran ciudad, una buena afición y creo que para nosotros fue lo más el poder darle esta alegría a toda la gente que nos acompañaba allá. Bueno, empezamos aquí con otro tipo de preguntas. Yo quisiera saber a Larry algo que quiera decir que nunca le pregunten, algo que usted diga que quiero contar y que generalmente en una entrevista pues no le pregunten. Bueno, que sí, desayunen el día de hoy. No, mentira. A ver, no sé si responda esa pregunta, pero siempre va a ser importante que nos podamos comunicar con las personas que estemos a nuestro alrededor, nuestra familia y a veces, fuera de chiste, a veces que tu esposa, que tu mamá o que tu hermano o tu papá te pregunten cómo estás, es importante siempre. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes? Es importante. Y si lo hace una persona que no es de ese ámbito personal, creo que también va a ser importante porque es el sentir que le preocupas a otra gente. Entonces, quizás puedes recibir de otras personas una palabra, un aliento y eso también creo que es importante. Es algo como algo más, más como que le llegue a uno como persona antes que ser futbolista, ¿no? Exacto. Larry, ¿alguna cabala que utilices para los partidos o nada? No sé. Pues no sé si llamarlo cabala, no soy supersticioso, pero algo que hago siempre es, bueno, en este caso aquí en el Deportes Tolima, ya me había tocado también en Patriota, hacemos la oración, yo soy el encargado de hacer la oración siempre antes de cada juego, así que eso me llena de confianza. No porque si oramos ganamos, ¿no? De eso no se trata. Se trata de darle gracias a Dios por el momento, por estar viviendo lo que vivimos, por ser lo que somos y obviamente también entregarle ese tiempo a Dios en agradecimiento por lo que vamos a realizar, que es nuestra profesión. ¿Cuál es la motivación para darlo todo en cada partido? Bueno, siempre la motivación es intrínseca, ¿no? Viene de adentro. A veces uno no lo debe mover tanto lo que pase alrededor, sin dejar que eso sea importante, pero creo que la motivación siempre viene de adentro. Y la motivación siempre va a ser el ser consciente de que hago lo que a mí me gusta y que lo hago también porque hay muchas personas detrás mío. Está mi familia, mi casa, mis padres, está mi mujer. Entonces creo que hay razones para salir a cada partido y trabajar y obviamente después de ellos vienen mucha gente detrás, vienen también los colores del equipo, la ciudad donde estemos, el ser profesional va a ser un aliciente para que nosotros tengamos una motivación extra. ¿Qué es lo más importante para poder jugar bien? Lo más importante para poder jugar bien es la confianza. Creo que cuando tienes confianza en sí mismo y crees en lo que sabes hacer, puedes realizarlo más libremente y de una manera más natural. Entonces, primero eso, la confianza. Luego, obviamente está el entrenamiento, está la disciplina que le pongas a lo que hacemos nosotros. Por eso lo hacemos diariamente y aún así a veces no salen las cosas. Pero estamos más cerca de poder hacerlas mejor que no hacerlas bien. Entonces yo creo que la confianza, el entrenar, la disciplina y el perseverar, la constancia. Repetir una y otra vez algo para que esto te lleve a la perfección y te puede llevar a hacerlo cada vez mejor. Listo, la confianza siempre presente. Recuérdenlo todos ustedes que quizás hay gente que en estos momentos como de sus sueños ser futbolista, llegar hasta este punto y vean pues lo que nos ha contado Larry, que empezó a los 18 como tal, nunca tuvo así como un equipo de visiones menores. La confianza, todo este tipo de cosas es bastante importante para los jóvenes, ¿cierto Larry? Creer, creer. La verdad, si hubiera desistido de las veces que me dijeron que no, créanme que no estaría donde estoy. Pero me tuve que sobreponer a circunstancias y a personas que no creían, a personas que determinaron que para ellos no era así. Pero yo pensé otra cosa y me dediqué y perseveré en lo que yo realmente quería. Entonces creo que la confianza, el creer en sí mismo, lo va a llevar uno a estar más cerca de sus sueños. Muchachos, siempre perseveren. Larry, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño personal? Y también pues cuéntanos a nivel futbolístico. Bueno, mi sueño siempre ha sido el vivir feliz, el vivir feliz en lo poco y en lo mucho. El saber que van a haber momentos duros, pero que voy a sobreponerme a ellos o que van a haber momentos de alegría y también los voy a gozar de buena manera. Entonces creo que mi sueño es la vida que tengo. Porque siempre recalco que yo soy lo que he querido ser siempre. Entonces eso me hace feliz y me hace feliz también el poder tener una familia maravillosa, el estar haciendo lo que más me gusta. Y más bien nos vamos al ámbito deportivo. Creo que siempre va a ser un sueño innegable el poder jugar un mundial de fútbol. De mayores. Creo que ese siempre ha sido un sueño o ha sido una meta. Así que hasta el último día lo intentaré. Vamos para esa, Larry. Se puede, se puede. Uf, es que un mundial tremendo. Bueno, ya algo aquí para las situaciones difíciles. ¿Qué es lo que se puede hacer en un momento de bajo nivel? Bueno, hay momentos de momento y creo que van a llegar siempre. No solo en el ámbito deportivo, en el fútbol. Para cada persona son días en los que no estás bien físicamente o mental y no haces las cosas como lo esperas o no salen como lo esperas. Pero en el caso de nosotros como deportistas, como futbolistas, creo que va a ser inevitable que lleguen estos momentos a nuestra vida. Sobre todo la futbolística. Y bueno, yo digo que el remedio, el antídoto a esto es seguir trabajando. Es mente fuerte. Saber que si la embarraste, si no salieron las cosas bien, vas a tener la oportunidad. Y el fútbol es así. Cada fin de semana nos da una nueva oportunidad de cambiar las cosas, de cambiar nuestro rumbo. Y creo que de ahí están los grandes futbolistas, las grandes mentes en las que se sobreponen a circunstancias y se sobreponen a los momentos en los que tal vez no esperamos que sean así, pero creo que está ahí la clave. Si tuvieras que cambiar tu profesión de futbolista, ¿por cuál la cambiarías? Difícil pregunta porque tanto tiempo soñando esto que no me veo en otra profesión. Pero si alguna vez me tocara pensar y decidir por otra profesión, creo que sería profesor. No sé si me gustaría enseñar. No sé algún caso en especial o alguna materia en especial, pero creo que me gustaría transmitir y enseñar todo lo que he vivido y lo que he atravesado. Y si me toca dejar el fútbol, me gustaría ser profesor, enseñarle a niños, pero más por el ámbito deportivo. No algo en una escuela de formación académica, sino algo más relacionado con el fútbol, con la parte deportiva. Me gustaría cambiarlo por eso. Esta es una pregunta que la verdad nunca creo que la haya escuchado. Y vamos a dársela a Larry. Larry, ¿qué hiciste con tu primer sueldo? ¿Mi primer sueldo? Bueno, imagínense que yo jugaba en la Academia Compensar y no daban un auxilio. Se llamaba auxilio de transporte. Y lo primero que recibí fueron 130 mil pesos de auxilio. Digamos que ese fue mi primer sueldo. Tenía 19 años. Pero era un auxilio. Eso fue lo primero que recibí. Ahorita le cuento cuál fue mi primer sueldo así real. Entonces, eso, difícil recordarlo, pero creo que me lo mecate en cosita. No, mentira. La verdad no recuerdo muy bien, pero seguramente lo utilicé para mí, para algo personal. Y como tal, ya después de un contrato de trabajo que recibí mi primer sueldo también en ese equipo, en Academia Compensar, fue, no voy a decir el precio, pero fue algo considerable. Pues para mí, para esa edad, fue algo que no esperaba. Pero creo que lo primero que hice con ese sueldo fue ayudarle a mi mamá con una cierta parte para la mensualidad de algunas cosas de la casa. Y ya la otra la cogí para mí, para mi sostenimiento diario. Genial, Larry, genial. Esas anécdotas porque, pues, mucha gente como que, uy, no se toca con esos temas. Y gracias a ti por respondernos la pregunta. Larry Vázquez ha marcado ocho goles en su carrera deportiva. Recordemos que es un mediocampista defensivo que no se presta, pues, tanto para llegar al arco, sino, pues, para lo que es para defender, muchachos. Entonces, bueno, para Larry, ¿cuál ha sido el mejor gol en su carrera deportiva de los ocho? Son ocho, muchachos. Bueno, a raíz de que son pocos, pues, los tengo aquí en mi mente. Pero hay algo en especial en un gol que hice con Patriotas. Por el gesto técnico, por la forma en la que fue. Y fue en un juego de Copa Sudamericana. Nos tocó a Everton de Chile. La primera llave habíamos perdido en Viña del Mar 1-0. Y íbamos el partido de vuelta a Tunja. Creo que era el segundo tiempo y, obviamente, el partido estaba difícil. Pero, pues, para narrarles un poco la jugada. Luna, Ubaldo Luna, el mexicano, hace un centro del costado derecho. Yo llego al área porque en ese momento estábamos como ahí en el área. Y la pelota viene arriba y quiero como pararla de pecho. Pero tengo un central atrás y la pelota la paro de pecho, pero se me va hacia arriba. Después cae. De ahí me saco al primer central. Luego saco la pelota hacia un costado. Me saco al otro marcador y pateo cruzado. Entonces, fue una alegría inmensa. Era la primera vez que Patriota jugaba un torneo internacional. Así que la euforia en ese momento fue especial. Además que estaba toda mi familia. Estaba jugando con mi hermano en el mismo equipo. Yo creo que ese fue el mejor gol que he hecho. Tremenda historia, muchachos. Bacano. Y recuerden que con Tolima ya ha hecho dos goles, ¿no? Dos goles, sí. Dos goles. Larry, ¿qué es lo más difícil de ser futbolista? Lo más difícil de ser futbolista? Pararse todos los días tan temprano. No, mentira. No, mentira. Eso es algo bonito, algo bonito. Además, el que temprano se levanta, yo creo que aprovecha muy bien el día. Lo más difícil de ser futbolista, cuando las cosas no se dan. Yo creo que ese es el momento en el que uno siente impotencia. Porque siempre uno como futbolista quiere y entra a la cancha a ganar. Quiere triunfar, quiere hacer las cosas bien. Pero cuando no salen es una frustración con uno mismo. Por saber que no salieron las cosas como uno espera. Y el hecho de no jugar a raíz de una lesión. O a raíz de parar un tiempo porque se necesita uno recuperar. Yo creo que esos son momentos difíciles para un futbolista. Claro, Larry, ¿ustedes siempre buscan ganar? A veces la gente dice como que salen a la cancha a nada. Pero ellos más que nadie quieren que les vaya bien. Porque los puede mirar un equipo europeo. Los puede mirar la selección colombia. Y pues obviamente van a querer jugar bien. Efectivamente. Sí. Y ¿sabes qué, Francisco? Más allá de eso, del tema de que lo vean a uno. Es simplemente la paz que sientes cuando haces tu trabajo bien. Y sale bien. A veces tú intentas de alguna manera hacerlo bien. Y te esfuerzas y no te sale. Entonces es frustrante. Pero cuando lo trabajas, lo entrenas. Y estás preparado. Y vas a la cancha y haces las cosas bien. Creo que la mejor sensación es sentir acá en el pecho. Que uno hizo su trabajo y que salieron las cosas bien. Irse a casa a dormir tranquilo. Una incidencia, Francisco. Para que a veces la gente lo pueda conocer. Pero las veces en que los futbolistas no nos saben las cosas bien. Y no ganamos. O es tan difícil la situación. Créanme que un 90% se va a su casa y ni siquiera puede dormir. Es algo de nosotros. Algo que solo sentimos nosotros. Y es el tema de sentir frustración porque no salieron las cosas. Porque trabajamos toda una semana. Y en el examen como tal que es el fin de semana. O pasamos raspando o definitivamente perdemos el examen. Entonces eso pasa. Nos toca ir a casa a dormir. A tratar de dormir. Y al otro día levantarnos a las 6 de la mañana. E ir a trabajar. No estoy diciendo ni que sean considerados con nosotros. Simplemente para que conozcan un poco de la incidencia. De cómo es nosotros. Cada uno con su labor y cada uno con su exigencia. Eso está claro. Está clarísimo. Yo una vez tuve la oportunidad de ver en un partido. Creo que fue contra el Once Caldas hace como dos años. Tolima iba ganando el partido. Le empatan en el 88 a Canibagué. Y lo pierde como en el 90. Eso fue algo increíble. Y yo desde mis ojos se los juro. Todos los jugadores muy tristes. No quieren dar entrevistas. La gente cree que a eso los futbolistas les da igual. Porque siguen ganando el sueldo y todo eso. Pero no. O sea a todos nos afecta. Tanto a nosotros como hinchas. Como a los futbolistas. Y pues es algo para recalcar. Bueno Larry. No todo es felicidad en el fútbol. Y también uno vive momentos difíciles. ¿Cuál ha sido tu momento más difícil en el fútbol? Mi momento más difícil sucedió por una lesión. Bueno me rompieron porque fue una patada. Me rompí el peroné y unos ligamentos internos del tobillo. Ese momento fue bastante difícil. Porque lo que más ama a uno es estar bien físicamente. Y el poder entrenarse para avanzar y para darle todo a su equipo. Entonces esta lesión a mí fue un momento difícil para mí. Fue un momento en el que me tuve que revestir de mucha valentía. De mucha sabiduría para también afrontar ese momento. De mucha fortaleza también de parte de Dios. Y el acompañamiento de mi familia que fue importante. Pero fue complicado porque el enterarse. Uno siempre cree que no le van a pasar cosas. Y uno está exento de que sucedan cosas así. Pero cuando me tocó supe lo difícil que era. Además de lo doloroso que fue. De la recuperación también. Pero también ya después de todo este momento trágico. Y todo este momento duro. Creo que vino una etapa en el que uno aprende. En el que uno se esfuerza más. En el que uno se potencia más. Y en el que vuelve más fuerte. Entonces fue un tiempo también de reflexión. De aprovechar el tiempo con la familia. Y de recuperarme rápido. Recuperarse rápido. Venga, en ese momento también. Yo he escuchado. Que es que por ejemplo. A unos amigos que juegan fútbol así. Que están como a punto de llegar al nivel profesional. Se lesionan. Y entonces vuelven a llegar. Pero me dicen que como que les da. Ya es como más como un poco de temor. Que tienen que pasar como un momento. En el que ya está recuperado físicamente. Pero la parte mental como no es de entrar al balón. Porque ya hay cierto temor. De que uno le vuelva a pasar lo mismo. Y pues es algo muy difícil para uno. ¿Usted cómo lo sintió? ¿Cómo vivió esos momentos? ¿Cómo se recuperó también? Esa es la vieja confiable. Que no llegó a ser profesional. ¿Qué porque la rodilla y eso? No, pero respondiendo a su pregunta Francisco. Sí, el miedo está. Créame que yo empecé a entrenar con dolor. El médico me dijo. Si no entrena con dolor. Se va a demorar seis meses. Yo me demoré tres meses en recuperarme. Y cada vez que entraba al campo me dolía. Pero obviamente me hacía mi vendaje bien especial. Y entrenar. Y luego el tobillo se me inflamaba bastante. Después de cada entrenamiento. Y hacía un entrenamiento diferenciado. Y ya luego cuando empecé a entrenar con el grupo. Fue muy benévolo el técnico conmigo. Y con todo lo que estaba pasando. Porque les pido un favor de antemano al grupo. A los jugadores. Que tuvieran mucho cuidado conmigo. En no ir a chocar conmigo. En no ir a jugadas peligrosas conmigo. Mientras que yo otra vez volvía como la confianza. De entrar con el pie duro y eso. Pero sí puede afectar. Por eso hay que ser. Ahí tiene que ser predominante la mente. Sobre el cuerpo. Entonces yo creo que es importante. Para salir de ese bache. Y volver a lo que era uno. Aquí algo más también de Larry. ¿Qué es lo que más le gusta a Larry Vázquez de sí mismo? A ver. Larry Vázquez. Bueno. Siendo sincero. A mí me gusta todo de mí. Porque creo que. Que Dios ha sido bueno conmigo. En darme la vida que tengo. En darme este cuerpo que tengo. En darme lo que soy. En ser hijo de los padres que tengo. En el estar con una persona que amo. Entonces creo que. Que me gusta eso de Larry. Que tiene la vida que. Que ha querido. Que tiene la vida que. Que ha soñado. Y me gusta de Larry también su. Su tranquilidad. Larry es un hombre tranquilo. Un hombre. Pues no sé si está bien decirlo. De mi parte. Pero un hombre noble. Un hombre que. Que escucha. Y creo que. Que eso ha sido una de las virtudes más. Más grandes de Larry. Y también el. El hecho de que. Que Larry es muy perseverante. Muy insistente. Y. Y ha sabido esperar. La perseverancia siempre. Lo es todo muchachos. Yo también creo que. Soy una persona perseverante Larry. Cuando iba a ir a Argentina. Yo. En un momento dije. No. No voy a poder. Faltan dos semanas. Ahí andole duro con las. Con los postres. Andole con las rifas. Que la gente me colaboró. Y yo. Yo estoy muy agradecido. Y la perseverancia. Siento que es algo que. Todo el mundo debería tener. Para alcanzar sus sueños. Exacto. No es. Una palabra que. Un conferencista. No es. Lo más fuerte que sea. Sino lo más. Persistente. O lo. O lo más perseverante. Que ahí está. La clave. El que insiste. Es el que. El que gana. Ahí se los dejamos muchachos. Larry. A través de. Todas tus experiencias. En el fútbol. En México. Aquí en Colombia. En todos los equipos. Quiero saber. Qué siente jugar en un estadio lleno. Y cómo. Es la sensación. Cuando. Cuando se tiene el público a favor. Y también. Cuando se tiene en contra. Cómo es. Cómo es ese momento. Para los futbolistas. Antes de los partidos. Se habla de una sensación. Que los futbolistas. Tienen. En su interior. Como. Como aquí adentro. Y se habla. Yo lo. Yo lo asemejo. Como más hacia la ansiedad. No es miedo. No es temor. Yo lo asemejo. Más hacia. Hacia una ansiedad. De que. De que pase ya. De que llegue el partido. De cómo va a ser. De cómo. Se va. Va a ser el tránsito del juego. Yo creo que. Que eso pasa a los jugadores. Antes de un partido. Y con respecto a la pregunta. Como tal. El. El hecho de un estadio lleno. Es imponente. Vamos a hablar del ejemplo. He jugado mucho en estadios llenos. En México. Aquí en Colombia. Y creo que. Que la mejor. Tomo esto como. Como experiencia. Para que. Que. Que puedan asimilar un poco. Cuando fuimos a jugar contra Boca. En. En este año. Allá en Argentina. Siempre hemos visto. El mítico estadio. La bombonera. Las demás cosas. Que se habla de ello. De que tiembla. Todo esto. Que hablan de ese estadio. Sinceramente. Es un estadio imponente. Por toda su afición. Y la manera que. Que alientan a su equipo. Y yo iba con mucho. Con la expectativa de. De saber que se sentía. Estar ahí en la bombonera. De saber que. Como era. Como era la cosa. Cuando íbamos en el túnel. Caminando. Y al lado iba. Bueno. Cuando ya llegamos allá. A mitad de cancha. Estaba Boca. Y yo empecé a mirar todo el estadio. Y si sentía. El hecho de. En este caso. Que me preguntas en contra. Sentía el. El hecho de que estamos en un estadio rival. Que todos estaban a favor de. De Boca. Y que el. El ruido que hacían era. Imponente. Lo único que nos. Nos alentaba a nosotros un poco. Eran 500 personas. Que habían viajado desde Ibagué. Otros que se vinieron de otras partes. Alentarnos. Y que fue. Muy. Muy gratificante para nosotros. El poder verlos allá en una esquinita. No pensábamos que fueran tantos. Pero fue. Fue bonito. El sentir ese apoyo. De los hinchas allá. En Argentina. Pero con respecto a eso. Si se siente. Se siente la presión. Pero. Yo digo. Se siente la presión. Pero antes del juego. Cuando yo entré. Y pisé la bombonera. La percepción. No sé cómo se diga. Las percepciones. Espacial. O lo que hay en el entorno. Se fue diluyendo. Se fue yendo. Se fue. Difuminando. Porque ya. El enfoque. Estaba en el juego. Estaba en la pelota. Entonces para mí. Siempre me pasa así. Ya lo. Lo ajeno. O lo alterno. Que es. Los alrededores. La gente. Creo que pasa un segundo plano. Porque ya nuestro. Nuestra percepción. Está sobre el balón. Y para mí. El único inconveniente. Es que a veces. No se escucha muy bien. Por el ruido que hacen. O sea. Que no se escucha. La comunicación. Entre los compañeros. Pues. Depende. La cercanía. En la que estés. Si están así. Muy lejos. Ya no se alcanza a escuchar. Entonces. Eso también es una. Como. Algo en contra. De cuando uno juega a visitante. Y a favor. Pues. Acá creo que. También en un juego. De Copa Libertadores con Boca. Fue. Genial. Creo que. Que la afición fue. Muy buena. Creo que. Que la asistencia fue. Bastante. Bastante. Y además que. Que con la ilusión. Con la que estaban. Las sensaciones que se vivían. Los alrededores del estadio. Eso es lo. Lo bueno del fútbol. Eso. Es. Es lo bonito. Lo. Lo que trae más allá. Del. Del juego como tal. Lo que vive la gente. Antes. Y después del juego. Lastimosamente. Para nosotros. Era un partido. En el que. Pusimos la vara muy alta. Y estábamos a tope. Y no pudimos mantener el marcador. Pero creo que. Que fue bueno sentir ese apoyo de la gente. Uy. La risa. Eso fue tremendo. Vean. Le cuento que la bombonera. Así tiembla. Yo desde allá. Cuando los estaba alentando y todo. Ah. Pero. Eso tiembla porque la estructura no está. No está buena. Entonces. Eso más bien es peligroso que tiembla así. Eso dicen. Dicen que la estructura. Pues. Está ahí. Es muy antigua. ¿No? Pero tengo amigos arquitectos que. Que dicen que está bien. Y. Sin embargo. Pues. Tiembla bastante. Se siente mucho. Se siente. Uno. Uno siente bastante cuando tiembla. Es real. De eso. La cancha. No. No tiembla. La recuéntanos. ¿Cuál es tu top tres. De los mejores jugadores del mundo? Yo hablo de lo que he visto. Y de lo que me ha tocado vivir en vivo. Pues. A través de una pantalla. Y creo que. Primero. Lo primer jugador que vi. Creo que. Me encantó lo que hacía Ronaldo. Nazario. Y Ronaldinho. Creo que. Esperaba siempre. Poder ver al. Al Real Madrid. O al Barcelona. En sus momentos. Cuando estaban estos jugadores. Porque. Le daban alegría. Porque era. Era. Como. Ver la magia en vivo y en directo. Entonces. Creo que. Ellos. En mi. En mi preadolescencia. Para llegar a. A esa etapa. Donde ya tenía 13 años. 14. Ellos fueron. Como los que siempre quería ver. Hay muchos otros jugadores. Pero ellos eran. Estaban arriba. Estaban en el top. Y ahora actualmente. No hay duda. De que. Messi. Y Cristiano Ronaldo. Están en. En otro nivel. Son jugadores. Potencialmente. Más. Virtuosos. Que otros. Y. Y ellos merecen toda la admiración. Y merecen todo el reconocimiento. Pero aún así. Francisco. Los critican a ellos. Entonces. ¿Qué podemos esperar nosotros hermano? No. Hasta ellos votan penales. Yo lo he visto. Hasta en el mundial. Sí. Entonces. Es difícil. Yo por ejemplo. No tengo ningún reproche. Contra Cristiano. O contra Messi. O sea. ¿Qué les puede decir a. A esas personas? Nada. Nada. Porque. Las capacidades que tienen. Son. Son elevadas. Ellos son los mejores. En. En. En todo. En cada una de sus áreas. Entonces. Eso pienso. Larry. No sé si sabía. Pero. Ronaldo. Jugó su último partido. En esta ciudad. En el. Tolima Day. Jugó. Tolima versus Corinthians. Y nosotros eliminamos. Por primera vez. En la historia. Un equipo brasileño. En la fase de playoff. De Copa Libertadores. Y ese día. Pues Ronaldo. O sea. Tampoco nadie se esperaba eso. Nadie. Nadie lo sabía. Viviéndolo aún. Y él dijo que. Se iba a retirar del fútbol. Y su último partido. Oficial. Lo jugó acá. Después jugó con la selección. Pero su último. Fue acá. Ni me gué. Pues no. No lo tenía presente. Pero. Qué bueno que Tolima le haya ganado. Lo que pasa es que lo agarraron. Ya cuando estaba gordito. Y no. Créanme que. Que hubiera sido diferente la historia. Pero. Qué buena historia. Está bien. No. Sí. Ese man gordito y todo. Se sacaba. Le tenían que llegar marca ahí de dos muchachos. Bueno Larry. Pasamos de futbolistas. Ahora quiero saber. Los tres mejores directores técnicos. Del mundo. Tu top tres ahí. O pues. Los que quieras contar. Bueno. Es que ahora ha cambiado mucho el fútbol. ¿No? Siento que. Que han habido técnicos que. Que han marcado la historia. No me ha tocado así como vivir mucho. Pero he escuchado mucho. Y he leído mucho sobre eso. Pero hablemos más bien de la. De la actualidad. De lo que. De lo que logra. Y quizás de la admiración. De. De su juego. Pero si nos ponemos a hablar del mundo. Del mundo como tal. Creo que en otro nivel están. Guardiola y. Y Klopp. Creo que ellos. Han podido plasmar. Algo. Que se llama identidad. Y eso es difícil. Crear su propia identidad. Y ponerla. En función de un grupo. Sin que. Sin que lo. Lo personal. Sea preponderante. Sobre lo grupal. Entonces siempre. Va a ser más importante el equipo. Que. Que un jugador en especial. Y ellos. Han sabido. Implantarlo en su. En su grupo de trabajo. Su cuerpo técnico. Pero también. Más difícil que es. Implantarlo en los jugadores. Y van y vienen jugadores. Y. Y no cambia. No cambia el. Su modelo. Y su manera de trabajar. Ellos. En ese aspecto. De jugar bien. De jugar bien a la pelota. De. De las transiciones rápidas. De la posesión. Pero hay otro técnico. Que me. Me llama la atención. Porque es diferente a todos. Y es Simeone. Es diferente. Porque tiene. Otro estilo de juego. Pero con ese estilo de juego. También ha ganado cosas. Con ese estilo de juego. También se sobrepone a otros. Estilos. A otros equipos. Y en una liga tan dura. Como. La liga española. Con el Real Madrid. Y el Barcelona. A tope. Ellos han sabido mantenerse. Y siempre están ahí. Siempre dan pelea. Y es un equipo. Que para ganarle. Tienen que. Mejor dicho. Rastrearse. Luchar. Y. Y lo ha hecho con su modelo de juego. Y lo ha hecho con su identidad. Que es totalmente a lo. A lo que estamos acostumbrados a ver con. Con el Manchester City y el Liverpool. Bueno Larry. Pasamos ahora sí. A hablar un poco más. Tolima. Bueno. ¿Cómo se dio la llegada. Al equipo Ibagué. Al Deportes Tolima. Bueno. Simple. Creo que. Que había un interés. Por parte. De las directivas. De aquí. De Tolima. De que yo. Yo estuviera. Aquí. Para. Para este año. Yo estaba en América. En América. Creo que. Que iba todo bien. Simplemente. Yo tomé la decisión. De venir acá. Porque. Tolima. Tiene un plus. Y tengo muchos amigos. Que han pasado por acá. Y siempre. Han dejado una buena impresión. En sus vidas. Y en sus carreras deportivas. Y sentía que. Que Tolima. Iba a ser para mí. Una. Una oportunidad. De. De estar bien. De mostrarme. Además. Venía a la Copa Libertadores. Sentí que era una gran oportunidad. Para mí. Para mi familia. Y además. Que. Créame. Que. Es llamatido. El hecho. De que Tolima. Siempre esté. En las finales. Siempre esté peleando. Es un equipo. Muy competitivo. De grandes jugadores. De un cuerpo técnico. Pues. Bastante bueno. Y creo que. Que todas estas cosas. En conjunto. Hicieron que yo. Tomara la decisión. Y llegar a un acuerdo. Con la directiva. Para venir al Tolima. Yo no. Yo no. No sabía esa perspectiva. De que algunos jugadores. Hicieran ese tipo de comentarios. Del Tolima. Y. Bacano. Que nos comentes. Es que el Tolima. Tiene ese plus. Que pues. Mucha gente dice. Que el Tolima. Es pequeño y todo. Pero pequeño y todo. Ahí intentamos siempre. Estar adelante. Es verdad. De los pocos equipos. Que. Bueno. Las estadísticas. Dicen. Hablan mucho. De lo que es. No. No soy muy partidario. De como. Las estadísticas. Pero. Cuando hay que recordarlas. Hay que. Hay que ponerlas en la mesa. Y Tolima. Ha clasificado a nueve. Nueve finales. Desde. Hace. Un poco tiempo. Consecutiva. Lleva como cinco. Entonces creo que. Que es importante. Y eso es llamatido siempre. Lo que más queremos. Es estar. En. En competencia. Que sea algo. Competitivo. Para nosotros. Y. Y yo creo que. Aquí puedo encontrarlo. ¿Cómo te has sentido. En esta ciudad. En Ibagué. Bastante bien. ¿Sabes? Creo que. Que llegamos a una ciudad tranquila. Una ciudad de. De gente muy buena. Por ejemplo. En este. En este espacio. O en este. En este lugar donde vivimos nosotros. Nos sentimos muy a gusto con mi familia. Es tranquilo. No somos mucho de. 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 De ruidos. O de otras cosas. Así por el estilo. Usted me entiende. Entonces. Nos gusta estar aquí. Nos gusta estar aquí. El clima. A veces es un poco caluroso. La verdad. Bastante. Creo que. Que nos sentimos a gusto. Y estamos contentos. Genial. Genial. Que estés feliz Larry. La verdad. Yo con el clima. Uy. Yo no puedo ir. Yo no puedo ir. Con tanto calor en esta ciudad. A veces. Pero bueno. Resiste. Y la verdad. Vamos a Ibagué. Bueno Larry. Cuéntanos. ¿Qué sueñas con el deporte Solima? Siempre uno sueña cosas. Cosas bonitas. Además de. De estar aquí. Y dar todo lo mejor de cada uno. Como futbolista. Pero. Sueños con Tolima. Obviamente. Ser campeón. Se nos escapó por muy poco a la final. El semestre pasado. Lo sufrimos bastante. Porque. Es difícil. No perder ni un partido. En las finales. Hacer 12 puntos. Y quedar eliminados por un gol. Entonces. Lo sufrimos bastante. Pero nos repusimos. Vinimos acá este semestre. A darlo todo. Tuvimos un bachecito ahí. A mitad de torneo. Pero creo que el equipo. Va. En un alto nivel. Va subiendo. Y entramos de la mejor manera. En estas finales. Y mi sueño. Ahora lo más cercano. Es poder quedar campeón. Qué alegría. El darle. La tercera estrella. Al deporte. Estolima. Y hacer parte de la historia. Y si eso. Quedar campeón. Tremendo. Tremendo. Larry. ¿Qué sacas de Alberto Gamero? Al profe Gamero. Lo conocía de vista. Cuando estaba en Chico. Muchas veces me tocó enfrentarlo. Y siempre. Tenía presente. De que. De que era un técnico. Que armaba bien sus equipos. No conocía su manera de trabajar. Pero. Siempre estuvo ahí. Insistente. Y sus equipos siempre fueron. Fueron bastante aguerridos. Y con una. Con un. Con una identidad clara de juego. Chico era. En ese tiempo. Cuando yo lo enfrentaba con Patriotas. Era. Un equipo bastante fuerte. Siempre eran clásicos. Contra nosotros. Y eran bastante duros los partidos. Y luego cuando me toca. Venir acá. Tenía la mejor. Referencia de él. Pues porque a veces. No necesita. Conocer a una persona. Para. Para saber. Cómo es en gran parte. Porque. El voz a voz. Como lo hablamos. De compañeros. Hablaba muy bien. De él. De su trabajo. Que es lo más importante. Y de cómo plasmaba su identidad. En los trabajos diarios. Y en el. En los juegos. Entonces yo creo que. Tengo una buena impresión de él. De su trabajo. Además de que. Ha sido un técnico bastante. Ganador. Pues. Se puede decir ganador. Exitoso. Porque se ha mantenido. Y. Y lo más importante. Es que ha podido plasmar. Lo que él cree. Que es del fútbol. En sus equipos. Y el mantener a un equipo. Como Tolima. Siempre en finales. No es fácil. No lo hacen. Muchas personas. Hay que reconocerle. Esa parte al profe Gamero. Y a todo su cuerpo técnico. Y. Y creo que pues. Le auguro. Que pueda ser más exitoso. Y que pueda conseguir muchas más cosas. Sí. Alberto Gamero. Nos ha tenido ahí. Cuando se fue. Precisamente. Esa vez que se fue. No entramos a los ocho. Entonces. Ahí está. Lo que hace Gamero. Por último. Para finalizar la entrevista. Alguna invitación. Para que la afición. Apoye más. En el estadio. Que a veces. Pues yo. Como hincha. A veces me siento un poco triste. Que la gente no asista mucho. Y. Y. Mi idea también con el canal. Es que. La gente pueda asistir. Que disfrute del buen fútbol. Y. Este equipo siempre nos tiene finales. Y a veces lo veo muy vacío. Entonces. Yo quiero que hagas. Quizás una invitación. Bueno. La invitación siempre. Va a estar para la hinchada. Siempre es. Una aliciente invitación. Importante. Poder. Ver. Que ustedes nos acompañan. En cada. Fin de semana. En cada partido. Deben haber muchas circunstancias. Por las que. La baja asistencia. Pero pues. Esperamos que. Que nosotros podamos ser. Esa motivación. O el equipo pueda ser esa motivación. Para que ustedes puedan asistir. Para que vivan del fútbol. Para que vivan la emoción del fútbol. Para que disfruten. Y nosotros pues. Obviamente siempre comprometidos. A que. A que vivan un buen espectáculo. Y que sientan que. De nuestra parte. Siempre vamos a ser. Lo más profesionales posible. Y que cada vez que entramos. De esa cancha. Queremos ganar. Para disfrute de nosotros. De nuestras familias. Y obviamente. De toda la gente que nos acompaña. Bueno muchachos. Ya saben. Ya se vienen finales. Pues nada. Tenemos que estar ahí. Ellos lo dan todo en la cancha. Y nosotros. Todo desde la tribuna. Alentar. Cantar. No importa la tribuna. Lo importante. Hice al alentar. Al equipo. Que la verdad. Para mí. El Tolima somos todos. No son solo los que están allá. Porque es. Es que perdieron. No. Perdimos nosotros. Cuando ganamos. Ganamos también. Somos todos muchachos. Todos en ese. En ese sentimiento. Porque nosotros lo damos también. Todos desde la tribuna. Cantar. Y alentar. Sin importar la tribuna. Cierto Larry. Si. Siempre. Va a ser importante. Que todos. Tiremos para nuestro lado. Que. Que sea un conjunto. De los mismos deseos. Y claro. Que queremos que. Que Tolima sea campeón. De que figuremos. De que siempre estemos ahí. En finales. Así que siempre. El compromiso nuestro. Porque pasen esas cosas. Y porque. Disfrutemos todos. Disfrutemos todos. Como una sola. Una sola legión pijada. Legión pijada. Muchachos. Ya saben. Y bueno muchachos. Ya agradeciendo a Larry. Por la entrevista. Espero que les haya gustado muchísimo. Tomamos un gran tiempo. Denme saber. Si les gusta este tipo de entrevistas. Para realizársela. Quizás a más jugadores. Hoy nos la. Concedió Larry Vázquez. Genial. De verdad. Una gran persona. Y. Y que bueno que seas. Que seas así con la hinchada. Larry. Yo te agradezco mucho. Que me hayas permitido. Pues. La entrevista. Y pues muchachos. Ya saben. Activar el botón de la campanita. Suscribirse. Y seguir leando. Pues porque estamos creando buen contenido. Vamos a ver. Que se viene para el canal. Y. Espero que lo hayas pasado genial. También en el canal conmigo. Ahí en la entrevista. Espero que lo hayas disfrutado a Larry. Bueno Francisco. Muchas gracias. Por tu tiempo. Por. Por realizar esta. Esta pequeña entrevista. Creo que es importante a veces. El tener esa. Esa comunicación. Como lo dices. Y bueno. La invitación es para que también apoyen a Francisco. Que hace un trabajo excepcional. Así que. Dale ahí a la campanita. Para que. Puedan suscribirse. Para que lo escuchen. Y. De las intimidades. De las incidencias. Del Deportes Tolima. Un abrazo a todos. Dios los bendiga. Estamos activos. Y bueno parceros. Aquí termina. Ya la entrevista. Nos despedimos. Y muchas gracias Larry. Chao pues. Chao muchachos. Vengo con FIFA Francisco. Nadie le hace sombra. Deportes Tolima. Reafirma su trayectoria. Mi hombría es sombría. En las plantillas me nombran. Porque mi categoría. Alegorías forma. Cuando los astros coinciden. Salta el campo colombiano. En Colombia pasa en la eliminatoria. Si juega James Rodríguez. Los sueños se consiguen. Estando despierto. Por eso hice este canal. Con los dos ojos bien abiertos. Experto no sé. Pero tengo fe. En que seguiré. Y que haremos grande. El nombre divague. Estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo. Pero soy consciente. De que el suelo está bajo mis pies. Experto no sé. Pero tengo fe. En que seguiré. Y que haremos grande. El nombre divague. Estoy subido y no me bajaré. Hoy toco el cielo. Pero soy consciente. De que el suelo está bajo mis pies. Es el plaf. Tío. Confi Francisco en el canal. Suscríbete para más vídeos como este. No lo dejes escapar.